Hola a todos, para que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 67 de Dangan no rompa, seguimos acá en el juicio escolar, ya descubrimos que realmente maestro sí es Yonko Noshima, enoshima, enoshima yunko, lo que sea, y bueno, quedamos acá, algo sobre los recuerdos que había robado y esa cierta cosa relacionada con ellos, bueno, se trata de los incentivos de monocono, que sí, está relacionado con los recuerdos, pero... que no quiero olvidar este caso, musicalmente, lo que sea ¿só que no quiere mucho caro? Es interesante que me invitamos a preguntar, digamos que has cambiadola y te demichuty rápidamente, pero ten変ita la pregunta, ¿ equals tres días? La intención de este tema, soy separado, aparte de las cosas como efesAAAAAAAAA, ¿tulién lo que está su favors? ¿Tema? ¿Toma? ¡Sí, sí, es cierto! you need to have to mention it to the one you, guys Okay, So, at first time, What was the theme of the first incentive? Yes ¡ microwaves shared! ¡Esto es esto! La relación de la humanidad... Eso fue lo que me dijo en la primera vez. ¡Ping-pong-ping-pong! ¡Verdad! En ese momento, en el DVD, los videos de todos los intereses de la humanidad, se muestran en la vida de la humanidad. Por ejemplo, familia, amigos, y que se muestran. Y que se muestran, 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 y que se muestran. Aunque me gustaría ver qué vieron los demás, pero... ... 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahora? La relación de la humanidad, el pensamiento, el pensamiento, el deseo, la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, ¿verdad? La violencia en el centro de la violencia, es decir, la violencia en la violencia. Pero, por supuesto que existen la violencia en el mundo, no hay nada de estos cuatro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La violencia en el mundo es un grupo de personas que van a matar a la violencia en el mundo. Eso es que los que van a matar a la violencia, y los que van a ser una de las personas en el mundo. Nuestamente se llama la violencia en el mundo. ¿La violencia en el mundo? La violencia en el mundo. Así que eso es la esperanza. Es una esperanza. Es una esperanza. Es una esperanza. Pero es una esperanza. Eso es la esperanza y la esperanza. ¿Tienes que siempre ha estado haciendo una conversación? ¿Qué haces de mí? ¿Estás hablando de una conversación? No, no me ha preguntado nada. Me estoy explicando sobre los recuerdos de los recuerdos. Es decir, esa esperanza es la esperanza de los recuerdos que se conectan en los recuerdos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estaba dando la esperanza de los recuerdos. Me dio un esperanza de los recuerdos. Es decir, ¿no? ¿Dónde está la esperanza de los recuerdos? ¿Dónde está la esperanza de los recuerdos? ¿Dónde está la esperanza de los recuerdos? Es decir, no hay esperanza de los recuerdos. No hay esperanza de los recuerdos. No hay esperanza de los recuerdos. ¿Y por qué es lo que eu cuento? Es decir, ¿verdad? ¿No hay esperanza de los recuerdos? ¿En serio? Me quedan los recuerdos. Porque los recuerdos, la esperanza de los recuerdos, me ha pensado que me vaya desde aquí. ¿Puedo creerlo? ¿Puedo creerlo? ¿Puedo creerlo? ¡Oh, ¿Puedo creerlo? ¡Puedo creerlo en una pequeña existencia! ¡Vad a... ¿Puedo creerlo en el mundo exterior? ¿Puedo creerlo en una puerta de esta iglesia? ¿Apollo seré con los demás? ¿ Ahhh, ¿Puedo creerlo en el mundo exterior? ¿Puedo creerlo en un mundo exterior? La que la vida es duro. 子供 de los risiği también siente que tenemos los Tempamentos. ¡Ah! La vida es de la escuela. ¡Esto es el mundo del外ario! ¡Esto es el mundo del外ario! Uy, vamos a ver... ¡Esto es el mundo del外ario del外ario! ¿Veamos? ¿En serio? ¿Monocuma en todas partes? ¡Monocuma es Sila! ¡Esto es el mundo del por el pueblo! ¡Esto es Subtítulos de Pobeno también!! ¡En serio! ¡Esto es maravilloso! 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 ¡¡Hallo a nuestra토... ¡Helo! ¿Esto es...? ¿Qué es eso? N-N-Nanca de una película o algo, ¿no? Lo que significa que ahora es lo que significa. Es que ustedes saben eso. ¿Deberíamos? ¿Qué deberíamos saber exactamente? ¿Cómo podríamos saber nada de esas absurdas imágenes? Pero eso es... Lo que significa que tienen que recorrer en los recuerdos. No se piensas de pensar... No se piensas de pensar. ¡Cierto y piensas de pensar! ¡Fuera! ¡No crees que podésse! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a pensar! ¡Pues no quiero! Ok, a ver... viene un debate continuo... teniamos tiempo cuando lo hacíamos. Veamos la munición es... a ver... el secreto de la genocida. Que no secreto realmente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué fue en el mundo del mundo? ¿Tienes que crecer? ¿Tienes que crecer? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es lo que te envía del otro video? ¿Es una otra vez que te he malo? Primero, mencionas que crecer, pero ¿qué es lo que se crece? ¿Tienes recuerdos distintos a Fikawa? ¿Normales? ¿En qué normal? Veamos 90 puntos porque falla por ahí los susurros, para mí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Quién es? Quien es lo 모ase. ¡Ete 2500 estáonder! ¿Quién es, tú? ¿Quién es que la vida tenga que aliment ACCmedenatividad y residence? ¿Quién es verdad? ¿Haces algo allí también? ¡Sé?! ¡¡¡ pursuing mal,ino!!! Así es, es el abandono de mi identidad. Kukawa, solo tu ayuda. ¡Pueno supo, ¿es aquí? ¡Apucapa! ¡Voy a una situación esposa de la puta! Identidad... Oh, ¿está que te hajatado fácil de崩�? Solo el mandame de mi pregunta. ¿Puedo tener una dinámica sobre aquel? ¿Esto es? ¿Esto es? a ah a a ah 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 ¡No, no me hagas! Sí. ¡Pero aquí! ¿No puedo ver qué es? ¡Muy bien, ¡por favor! ¡Mirlo en cámara! ¡Muy bien, Dios mío! ¿Qué es lo que te ves? ¿Hay algún recuerdo? ¿Puedo decirlo? ¡Puedo! ¿Lo sabes? ¡Ok! ¿Lo... ¿Lo sabes? ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¿Por qué te quedaste hasta ahora? ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡No hay nada más説得. ¡Puedo decirlo! ¡Puedo decirlo! ¡Okey... La mayoría de la muerte es el malo del 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 malo. ¿Por qué... ...es que la palabra aquí se muera? ¿Por qué... ...está todo ese malo del malo del malo? ¿Qué es? ...porque... ...el mundo se ha hecho esta esta... ¿Ok? ¿Cono... como? ...es que esta esta esta... ...¿de lo? ¿Cono... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Muchas! 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 Bueno, no porque ya dicho mucho, pero... ¡Muchas! 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 Madge ¡Muchas! 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 ¡Estos me enamorados de tu asesor! ¡Todo de ser sin oque, no mi dueño! ¡M saw el mismo hecho de eso que nunca flipaste! Así que no lo seleccionemos, si no tienes modo correcto! ¡De acuerdo! ¡No tienes que hacer! Pero... ¿Y si es un maldito? ¿Eso es un maldito? No hay maldito. Creo que esto tiene algo muy mal. Así que... Togami es el hogar... Pero... No está bien... ¿Qué? ¿Qué? Togami... Togami... Togami es el hogar. Togami es el hogar. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Qué? ¿Se puede ser el hogar de los hombres? ¿Se puede ser el hogar de los hombres? ¡Vamos! 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 ¡Togami es el hogar! ¡Vamos! 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 Y eso es lo que nosotros llegamos a este jardín de la iglesia desde hace unos meses. Si hubiera sido un año antes de que el mundo se terminara, ¿qué hubiera sido lo que nosotros vivíamos? Uppu... No, 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 no. No, 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 no. A verdad que alguien le hace más después, cuando salgas a la iglesiaITT, ya está listo, ¿arten? клé mu Pengen Sí. Heee. Omae la no naka de wa, ni nemae no koto o tui con aayda te yuun da ne. Un, yo lo dijo todo. ¿Eh? Ni nemae? Da te ni nemae jaun. Omae la ga kibou gami ne gaku en ni nyuugaku shita no te. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Como hace dos años. Ha 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 ha. Na ni yo y te endame, cono hito ha. Debeba kato ha. Hei. No, 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 no. No, 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 no. Sinjits o hihitee suru kato, dale ni mo deki nain na? Sinjits. Genjits to kek pa. Sube te wa in ga kanke da kara ne. Sore o hihitee suru to naruto moha ya kamino ryo iki da yo. Poko mada hinto ataire re ba moo oわかり ni nar de sho. ¿Eso? ¿Qué recordaste? ¿Qué recordaste de ustedes? Bien. ¡Puedo responder! ¡Puedo responder! ¡Puedo responder! ¡Puedo responder! Ya... ¡¿Qué es eso?! Si lo que dice Noshima es verdad, entonces llegamos a la Academia Kimokamine hace dos años. Pero todos creíamos que había sido hace muy poco. En ese caso, esos son los recuerdos que no se robó. Muy bien chicos, ya voy a dejar el capítulo. ¡Hasta que ya en el próximo vamos a decir cuáles son los recuerdos que no se robó esta loca de Yunkunoshida! En fin... Antes de despedirme, quiero dar las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza. ¡Muchas gracias amigos! Recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, pueden apoyarme en Patreon, dejaré en la descripción del video. Si te gustó este video, ahora suscríbete y comenta si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Chau.